hola qué tal parceros bueno quería hacerle ese pequeño vídeo ya sobre la garantía ya la garantía se hizo efectiva acabé de salir del taller como pueden ver ahí está el tablero completo cero kilómetros me lo cambiaron por garantía también me cambiaron la bomba la bomba de gasolina ella se ve ya se alcanza a ver era el sensor que se había quemado entonces lo cambiaron entonces lo que les iba a decir era que pidan su garantía muchachos porque se la piden no hay ningún problema en que se la den si ustedes tienen la razón siempre le van a dar su garantía como ven ahí ya está la moto con su tablero nuevo toca estar pendiente ya de la del kilometraje para para los cambios del aceite no entonces es un corto vídeo que les quería hacer ahí ya está la moto ya empezó como a como a llover iba a comentarles algo también que ya me preguntaron ustedes sobre este cablecito del abs del sensor del sensor del abs hay muchas personas que me han dicho que se les ha quemado se les ha recostado acá se les ha ido hacia el exhausto y se les ha quemado el cablecito y en auteco es costoso este cable entonces qué pueden hacer ustedes muchachos ustedes como ven este es la manguerita como el de foge del aire del aceite los residuos del aceite que salen del filtro y acá tienen la la manguera de la bomba del freno yo que hice para que ese cablecito no se me fuera para allá yo me conseguí estos conectores este conector que es el mismo que trae en esta parte de acá de la vez entonces yo que hice me lo conseguí se lo puse lo puse a este y lo aseguró contra este de acá entonces este brochecito me queda así queda ahí puesto queda ahí puesto y disculpen ahí la mano y este queda acá puesto así tal cual entonces el cable queda ya sostenido se sostiene acá y no se va hasta allá y no se quema esa era una pequeña aclaratoria que les iba a dejar ya va a estrenar el tablero vamos a ver cuántos kilómetros me hace de aquí a la casa de aquí a la casa más o menos son cuatro kilómetros entonces pidan garantía muchachos yo lo único que le he cambiado también a la moto es esta tapita que dice pulsar originalmente no dice pero bueno quería enseñarles eso ya me cambiaron el tablero es un pequeño vídeo compartan comenten y nos estamos hablando muchachos ahí voy a hacerle voy a encender la moto para el cine de reinicia como él no se reinicio si fuera con el otro si se hubiera reiniciado vamos a ver cómo se comporta estos días y estaré comentándoles también les iba a decir sobre bueno ustedes ya han visto la la manera pues con la que personalizado la moto yo le he puesto todas las calcas azules ayer se me ocurrió ponerle este loguito esta parte azul y ponerle el 200 entonces para que vean que quedó buena que bonito eso es todo muchachos compartan el vídeo suscríbanse y activen la campanita nos estamos hablando en un próximo vídeo chao